Real Sociedad B4 con Kense 1. Se adelantaban los locales con este gol de Hoy Arzún en el minuto 21, fíjate como llovía. Empataría José Vega, ahí lo estamos viendo en el minuto 24, estaba prácticamente a puerta vacía. Ya en la segunda parte, Sangali hacía el 2-1 en el minuto 58. Y luego el 3-1 sería obra de Iker Hernández y el 4-1 obra de...